Because I am yours, and you are mine Because I am yours, and you are mine You are mine Buenas hermanos y hermanas Les deseo en el nombre del Señor su paz Que todos tengan la paz del Señor Gracias una vez más por estar con nosotros aquí a través de Canal 14 Gracias a Canal 14 por este servicio que nos presta, nos brinda Para que llegue a todos ustedes Estamos ya terminando las bienaventuranzas Y les recuerdo, o sea, me ligo al programa anterior Que en donde explicábamos las condiciones que se deben tener Para poder hacer correctamente, digamos así Una denuncia en sentido cristiano Denuncia de injusticias En lo que la bienaventuranzas llama por el reino de los cielos O por causa de la justicia En este caso sería lo mismo Porque la justicia es uno de los valores fundamentales del reino de Dios De manera que podemos decir igual Por causa del reino de los cielos Y decíamos que hay condiciones que se deben tener Si alguien quiere, por decir así, hacer de profeta Porque no es cualquier tipo de denuncia Sino que tiene que ser hecha en manera propiamente cristiana Dice el dicho Que aquel que se mete a profeta sale crucificado Si, efectivamente la persecución ha sido la suerte Ese es el destino Final, por lo menos sobre esta tierra De quienes han pretendido ser profetas Denunciando las injusticias Pero volvía yo O sea, quiero volver a lo anterior Porque decía que no se puede denunciar En un sentido cristiano Las injusticias Si no se le ha perdido el miedo a la muerte No toda persecución llevará a la muerte Eso está claro Llevará a un gran sufrimiento Si, a peligros serios quizá de la vida Pero no necesariamente a la muerte Pero si puede muy bien Llegar hasta allá El mal es muy poderoso Los que trabajan con el mal Unidos para el mal Tienen mucha fuerza De manera que no es Nada extrañar Que se llegue al punto de la muerte Tenemos nosotros Muchos de los cristianos Habremos perdido el miedo a la muerte Por lo general, no Todos sufrimos Ese temor de la muerte Aunque digamos Tal vez Teóricamente Que yo no tengo miedo a la muerte Basta estar delante De ciertas circunstancias De un peligro determinado Digamos, hablemos de un temblor En terremoto En terremoto Una cosa así Para darnos cuenta que Hay una reacción instintiva Que no viene sino del temor a la muerte Si ustedes quieren Si ustedes quieren Viene hablando más Desde el punto de vista Ya de los animales Del instinto de conservación Pero también En el fondo En el fondo Es el temor A desaparecer El temor a la muerte Es el temor a perderlo todo Es el temor a lo desconocido Es el temor a lo más allá O es un temor al juicio Si se cree en el juicio final En fin Hay muchas reacciones instintivas Para quien no sea creyente cristiano O aún para quien sea creyente cristiano Habrá reacciones instintivas Sin embargo Hay personas Que van perdiendo el miedo a la muerte Van ganando En el poder del Espíritu Santo Van ganando Una gran confianza en sí mismos Van ganando Una gran claridad Acerca de lo que Dios les revela Se van haciendo más y más Dispuestos Se van disponiendo más y más A arriesgar su vida En muchas maneras Por causa de la verdad Y de la justicia Tengo en mente Muy en mente Muy fresca en mí La memoria de Monseñor Romero Oscar Anulfo Romero De El Salvador A quien todos conocemos Por muchas historias Por películas En fin Porque es muy querido A nivel mundial Hoy día Muy querido y admirado Monseñor Romero De quien se dice Y hay grande probabilidad De que avance Su causa de beatificación Sobre todo Sobre todo ya con el Papa Francisco Y que pueda realizarse Incluso en el año 2015 Esa es la esperanza 2016 En fin En estos años que siguen De la beatificación Monseñor Romero Les cuento esto Porque yo tuve la dicha De haberlo conocido a él Unos tres meses Antes de su muerte Yo tuve que Encontrarme con él Para hablar un asunto De un seminarista Que pasaba De su diócesis A nuestra comunidad religiosa Y aunque no lo conocía Nunca lo había tratado Fui a encontrarlo Hice una cita con él Y efectivamente Él me recibió Cuando salió Del edificio Donde estaba Y me vio Yo estaba con el cuello Clerical Con el cuello Me podía reconocer Por lo menos exteriormente Yo parecía sacerdote Yo pude observar En su cara Una reacción de temor Que en el momento No me expliqué muy bien Pero si Alguna explicación Vino a mi mente Pero yo pude observar En su rostro Una reacción de temor Y el temor Se debía Como después Lo explicó A los atentados Que había sufrido Durante su vida Nosotros hablamos Lo que teníamos que hablar Y después Él me preguntó Si yo tenía carro Y se lo podía llevar Allá a San Pedro Donde iba Unas hermanas religiosas Bueno Yo lo llevé Con mucho gusto Y en el camino Él me fue explicando O contando Digamos así Con lujo de detalles Los cuatro O cinco atentados Que había sufrido Ya A su vida Yo no se lo pedí Yo no le dije Que me contara eso Ni creo haberle Preguntado nada Que suscitara Esa respuesta Yo entiendo Que él lo hizo Para que yo Me explicara El temor Que se notó En su rostro Cuando me vio Porque yo podía ser En ese momento Otro de los Atentadores Contra su vida Y él me contó Esos varios Episodios En donde se atentó Contra su vida Y él terminó Esa historia Diciéndome Yo sé Que mi vida Está en un hilo Yo sé muy bien Que en cualquier momento Me van a matar Es decir Ya tenía Por lo menos Cinco atentados Anteriores Y él estaba Seguro De que lo iban a matar Él añadió También Unas palabras Que creo Que no era la primera vez Que las decía Pero yo tuve La suerte De oírlas De su propia boca A mí me pueden matar Pero no podrán matar Las verdades Que yo he dicho Podrán acabar Con mi vida Pero no podrán Acabar con la causa Que yo he llevado Lo interesante de esto Es que ese hombre En ese momento Ya hablando De forma Totalmente Consciente Y no reaccionando De forma Instintiva Como fue al inicio Sino hablando De corazón Del corazón Del corazón De un cristiano De un hombre convertido De un hombre de Dios Esto lo decía Con absoluta serenidad Allí si yo no vi En su rostro El más mínimo La más mínima Señal de temor Lo cual me demuestra A mí Que este era un hombre Que había perdido El miedo a la muerte Que hacía mucho tiempo Había decidido Hablar Denunciar Las injusticias En su pueblo O contra su pueblo Concretamente En los últimos tiempos La reacción violenta De parte del ejército Y la muerte Violenta De tantos De sus Feligreses Y de varios De sus sacerdotes Pero esto Él lo dijo Y yo soy testigo De eso En la más Absoluta serenidad Con la más Absoluta calma Y eso prueba Definitivamente Que un hombre Que ya estaba hablando Serenamente Conscientemente Había ya perdido El miedo A la muerte Tan ciertas Fueron sus palabras Que escasamente Tres meses después Yo hablé con él En diciembre Del año Ochenta Y en marzo Del ochenta y uno Es decir Tres meses después Tres Tres meses y medio después Lo mataron Si a sus palabras Fueron evidentemente Proféticas Palabras muy claras Yo sé que mi vida Está en un hilo Y yo sé que en cualquier Momento me van a matar O sea porque Ya le tenían prometido Que en cualquier momento Se desharían de él Quiero decirles esto Hermanos y hermanas Porque Porque aquí Aquí se ve Lo que De lo que habla La bienaventuranza Una persona Que llegue a este nivel De exponer su vida Por la verdad Y por la causa De la justicia Tiene que ser Una persona Muy convencida De lo que dice Y lo que hace Tiene que ser Una persona Muy cristiana Muy maduro Quien no Quien le tema A la muerte Nunca expondrá Su vida Por causa De la justicia Eso está muy claro En el capítulo doce Del libro Del apocalipsis Allá en el versículo Once Allí se nos habla De aquellos Que dieron testimonio Del cordero Que lavaron Sus mantos En la sangre Del cordero Dirá un poco antes Y de los que Expusieron su vida Por amor A la verdad Y dice Concretamente Al final De ese versículo Once Y no amaron Tanto la vida Que temieran La muerte Es decir Estas personas No estuvieron Tan apegados A la vida Que por causa Del reino Le tuvieran miedo A la muerte Y está hablando Precisamente De los que Fueron Testigos Del cordero Y de los que Fueron Precisamente Asesinados Matados Por causa Del reino No amaron Tanto la vida Que temieran La muerte Esa frase Desde que yo Conocí a Monseñor Romero Me quedó Todavía más Clara Habiendo conocido Una persona Concreta Que la vivía Esta persona No quiere decir Que no amen La vida Claro que sí No es que tengan Desprecio A sus personas Ni mucho menos Desprecio A la persona De los demás Estas personas Son personas Que viven Su vida En plenitud Solamente Una persona Un cristiano En este caso Que viva Su vida En plenitud Estará Suficientemente Desprendido De su propia vida Como para darle En cualquier momento Todo lo demás Son temores Son temores Muy humanos Muy comprensibles Desde el punto de vista Humano Son reacciones Instintivas Todo eso Puede incluso Quedar en nosotros Pero No se ha llegado Todavía Al grado De la madurez De quien ya Ha renunciado Propiamente A la vida En el sentido De que está dispuesto A morir En cualquier momento Además Aquí Con esto Llegamos Al meollo Podríamos decir De esta bienaventuranza Porque efectivamente El exponer La vida Por causa De la verdad Y de la justicia Es decir De los valores Del reino Equivale Precisamente A poner en práctica Aquello De la otra Mejilla El señor Que dice Si te golpean Con la mejilla derecha Pon la otra La izquierda Esta frase Tan difícil Tan de comprender Para muchas Muchas personas Esta frase Tan mal entendida Por quienes son Adversas A la iglesia En fin Señor Jesucristo Evangelio Esta frase Esta frase Es la que explica Exactamente La actitud De quien Expone su vida Por la causa De la verdad Y la justicia Tanto así Que el primer ejemplo De ello Es el mismo Jesucristo Jesucristo Cuando Al final De su vida Descubre Con toda claridad Que el camino Hacia la muerte Es la voluntad Del padre Para él Que sin embargo Es un padre Que lo ama Y siempre Lo llama Su hijo Muy amado Cuando él Descubre Que esto Es la voluntad Del padre Para él Él acepta Plenamente Entregarse En las manos De sus enemigos Él ya No Habló Él ya No Se defendió Ya lo había Hecho Muchas veces No en defensa De sus intereses Personales Y menos intereses Egoístas Que no los tenía No Sino En defensa Aún De lo que había Dicho Y proclamado Ya no Ya él Renunció Aún a eso Que son Derechos Humanos Desde luego Pero a los cuales Se puede renunciar Por la causa Del reino No se renuncia Por cualquier Automotivo No Se renuncia Por bienes Mayores En este caso De todas maneras El señor Jesucristo A ese momento De su vida Al último momento De su vida Terrena Ya había dicho Todo lo que tenía Que decir Ya había denunciado Todo lo que tenía Que denunciar Escapó De las manos De sus enemigos Varias veces Y posiblemente Más veces De las que nos dice El evangelio El evangelio No es una biografía No trata de darnos Una cronología exacta Pero nos dice Que varias veces El señor Jesucristo Escapó De las manos De sus enemigos Llegado Un momento En que descubre Que ha llegado La hora del padre Y que es la voluntad Del padre Para él Él no se defenderá Más No hablará Más Y se entregará Por completo En manos De los enemigos Esa es la idea De poner la otra mejilla ¿Por qué? Porque esa es la forma De demostrar El mayor amor A aquel que me adversa Si yo recibo Una bofetada Una mejilla Y yo pongo La otra No es por debilidad No es por ignorancia No es por miedo No es por estupidez No Es porque yo sé Que con esa forma De actuar Por una parte Estoy denunciando La injusticia Que el otro Está cometiendo Y segundo Por otra Estoy diciéndole Que no estoy Defendiendo intereses Personales Si yo estuviera Defendiendo intereses Personales Yo reacciono Y le doy Otra Otra bofetada Al que me la dio No pongo La otra mejilla No Yo busco La mejilla Del otro Y le doy Una bofetada A él O dos O tres O más La otra mejilla Se pone Para que el otro Entienda Que aunque él Se declare Mi enemigo Sigue siendo Mi amigo Que aunque él O ella Tenga odio Hacia mí Y por tanto Se declare Mi enemigo O enemiga Yo Por él O por ella Siento amor No odio Y Más todavía El otro O la otra Tiene que entender Que para mí Es mucho más Importante Su persona Y el bien De él O de ella Que el dolor Que yo estoy sufriendo En mi mejilla Por la bofetada Que recibí O dos O tres O cuatro O cinco O diez No importa Y el otro Tiene que entender Que antes Que matarlo Yo estoy dispuesto A morir Por él O por ella Esa disposición A morir Por amor Al otro Es el grado Máximo Del amor Cristiano Es evidente Que dijo El Señor Jesucristo Que No hay amor Más grande Que el que da La vida Por sus Amigos Que en realidad Está dando La vida Por sus Enemigos Pero no se le puede Llamar enemigos Porque quien quiera Que de la vida Por otro Aquel otro Ya no es enemigo Suyo Es amigo No hay amor Más grande Que aquel Que da la vida Por sus amigos En este caso De la última Bienaventuranza Hemos llegado A la expresión Máxima Del amor Cristiano Por los demás Bien Que interesante La primera Bienaventuranza El máximo Amor A Dios La última Bienaventuranza El máximo Amor Al prójimo No dijimos Que las Bienaventuranzas Son la nueva Ley ¿Cuál es El gran Mandamiento De la nueva Ley? El amor A Dios Como máxima Condición Y máxima Expresión Y el amor Al prójimo Y la bienaventuranza La contemplan Perfectamente Entre la primera Y la última Aquí Podríamos Yo creo Si esta parte Pude explicarla Porque yo sé Que es Demasiado importante Demasiado seria Como les digo Hemos llegado A la expresión Máxima De un compromiso Cristiano El compromiso Cristiano Es tan serio Que llega Hasta ese Extremo El extremo Del amor De un amor Que efectivamente No tiene límites No conoce límites Habría que recurrir O sea Hacer alusión A la última Parte Bienaventurados Los perseguidos Por causa De la justicia Porque De ellos Es el reino De los cielos Es decir De nuevo Una bienaventuranza Que es comprensiva Como la primera De nuevo Una bienaventuranza Que reúne En sí Como a todas las demás Porque si la expresión Máxima del amor Es la expresión Máxima del amor Al enemigo Al amigo Pero por el cual Yo doy la vida Pues ahí está La plenitud De la ley ¿Por qué poseen El reino De los cielos Estas personas? Porque efectivamente Han entendido Lo que es El reino De los cielos Han entendido Ese gran misterio Esa gran Extraordinaria Realidad Que es el reino De los cielos Han entendido Los valores Principales Del reino Que son La verdad La justicia La paz El amor Y estas personas Han logrado Poner Estos cuatro elementos Del reino Ponerlos juntos No se puede No se puede decir La verdad Sin mantener La justicia O las otras dos O querer ser justo Sin usar la verdad Es decir Usando la mentira O cometiendo Otras injusticias En contra de la paz O en contra del amor Son cuatro elementos Que componen Como las columnas Del edificio Del reino Que efectivamente No se pueden separar Quien haya comprendido Ese secreto Del reino Y como es Que se lleva A la práctica Por gracia de Dios Porque todo es Por la gracia De Dios A través de la fuerza Del Espíritu Santo Quien haya entendido Estas cosas Y las haya llevado A la práctica Efectivamente Ha entendido Lo que es El reino De los cielos Vive en el reino Tiene el espíritu Del reino Es uno de aquellos Famosos pobres Del espíritu Del que hablaba La primera bienaventuranza Estas personas Como quien dice No hay nada más Que pedirles Reúnen todas Las condiciones Para estar Perfectamente Anclados En el proyecto Del reino En esta vida Y también Para participar De la plenitud Del reino En la otra vida Bienaventurados Los perseguidos Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Quisiera Usar Un minutito Que pueda quedar Todavía Llamando Su atención Sobre La importancia De que Las bienaventuranzas Las apliquemos No se trata De un conocimiento Teórico No se trata De cosas Bonitas Y palabras Bonitas O promesas Pero promesas Vagas Y tal vez Vanas No Se trata De realidades Concretas Que el Señor Nos dejó Que son Los caminos Efectivos Que nos pueden Llevar a la paz Y tendríamos Que convencernos Sobre todo Nosotros Los cristianos De que Ningún otro Camino Va jamás Llevar a la paz Estos son Medios Son caminos Que el Señor Nos dejó Para llegar A la verdadera paz En esta tierra Y después De esta vida Y como se llega Entonces Como llega El cristiano A la paz Un cristiano Que no haya Descubierto A Dios Una persona Que no haga Espacio En su vida Para Dios Una persona En quien Dios No esté En el primer lugar De su vida Una persona Que no sienta Interés Amor Admiración Afecto Enorme Por Dios Mismo No puede Estar en paz Estará inquieta Estará nerviosa Estará Enferma No ha encontrado A Dios Quien no ha encontrado A Dios No se ha encontrado A sí mismo Quien no se ha encontrado A sí mismo Vive inseguro Vive como Sobre arena Movediza No tiene nada Firme Sobre que Apoyarse Es un poco El síntoma O los síntomas Que está viviendo Hoy día Nuestra sociedad Una sociedad Muy confusa Una sociedad Muy insegura Una sociedad Muy tensa Muy nerviosa Muy angustiada Muy estresada Claro Ha perdido El centro O si ustedes quieren Ha perdido El norte O si ustedes quieren Ha perdido El fondo El piso O la piedra Sobre la cual Apoyar Sus pies Está parada Sobre arena Movediza No sobre Una roca Firme Solo aquel o aquella Que haya descubierto La realidad De Dios En su vida Y que haya abierto Su corazón A ese Dios Que lo ama Solo aquel o aquella Que ha decidido Entregar su corazón A Dios Para cumplir Como Para cumplir Su voluntad Y para vivir Tal como Él En su hijo Nos lo enseñó Personas No pueden Vivir En paz Eso por hablar Solo De la primera Bienaventuranza Hablemos De la segunda El aprender A sufrir Inaventura A los que sufren Porque ellos Encontrarán alivio Encontrarán consuelo La persona Que no haya aprendido A aceptar La realidad Del sufrimiento Estará siempre Dándose golpes Contra la pared Lo cual significa Haciéndose daño A sí mismo O a sí misma Si hay algo Que nos quita La paz Perdón Si hay algo Que nos quita La paz En este mundo Es precisamente El sufrimiento Muy rapidito Nos saca De nuestras casillas Muy pronto Nos pone Enojados Malhumorados De manera Que El aprender A sufrir Como nos lo presentan Las bienaventuranzas Como lo explicamos Aquí Es un camino Seguro Que lleva La paz Quien no lo haya Descubierto Y no lo ponga En práctica No puede esperar Adquirir la paz Por hoy Terminamos Gracias Por su atención Y esperamos Todavía encontrarnos Por lo menos En otro programa Para hacer Algunas otras Aplicaciones De las bienaventuranzas Que el Señor Les bendiga A todos Because I am yours And you are mine Because I am yours And you are mine You are mine But I am mine I am yours Life